En un conocido colegio de Surco, unos alumnos realizaban una coreografía de un baile y una presentación para el Día de Maestro. Sin embargo, encontraron a uno que no estaba muy conectado con la música. Claro, este muchacho que estaba de negro al centro, todos estaban emocionados. Y como él no sabía los pasos, dijo, al diablo, yo bailo a mi manera. Y vean que no lo hizo muy mal, nada que ver con los pasos. Creo que no fue a los ensayos. Igual, se movió, superó. Actitud, actitud. Va a triunfar en la vida, eso se llama actitud.